Le pido una reacción a esta hora al doctor Henry Cucalón Camacho, asambleísta del Partido Socialista por la provincia de Guayas que visita nuestra mesa de trabajo. Parlamentario, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Antes que todo quisiera expresar mi solidaridad con usted ante la serie de viles ataques a los cuales ha sido sujeto en los últimos días. Muy amable. Las ideas no pueden ser combatidas con violencia. Muchas gracias. Muy gentil. En lo del retiro del asilo al señor Assange, considero que es una medida demorada pero muy acertada que ha tomado el gobierno ecuatoriano en representación del Estado. Una persona que ha abusado y violado, reiterada, sostenida y constitucionalmente las normas previstas en el derecho internacional, no merecía seguir teniendo esa condición. Peor que con sus acólitos habían pretendido, no de ahora, no de los últimos acontecimientos, sino de hace algún tiempo en la práctica, póngale el término que quiera, chantajear al Estado ecuatoriano. Y su pueblo no tiene por qué tolerar semejantes actitudes. Así que más allá de ciertos criterios propios y respetables en una democracia, creo que hace una medida acertada. Ahora, la pregunta tiene que ver además, y le pregunto justamente al legislador Cucalón, porque para hoy está prevista la presencia del canciller, ¿no? ¿Va a alguna comisión o al pleno? Al pleno de la Asamblea. Al pleno de la Asamblea Nacional. La expectativa era conocer cuál era la situación de Asáenz. Hoy evidentemente el panorama ha cambiado, asambleista Cucalón. Inclusive sigue siendo muy válida, porque sin perjuicio de esta decisión soberana que ha tomado el Estado ecuatoriano en defensa del interés general de una persona que ha violentado el derecho internacional, las normas de convivencia y los protocolos especiales que se dictaron para el efecto, de los cuales ya tenemos cerca de siete años, el canciller tenía la obligación de informar la serie de hechos que han venido acelerando esta situación lamentable e intolerable. El hecho que en la madrugada de hoy se haya tomado la decisión no hace más que abonar en esta línea y qué mejor escenario, nada más y nada menos que el Parlamento ecuatoriano donde están representados todas las tendencias políticas, al final de cuentas el pueblo se encuentra representado, de que él dé un informe completo acerca de este tema propio del derecho internacional, pero que en la práctica se convirtió en el Affair Assange. Ayer varios legisladores con los que pude conversar sobre este tema y la comparecencia del canciller el día de hoy, legislador, me decían, el canciller una de las cosas que tenía que aclarar es, primero, de qué manera se violentó de parte del asilado aquel protocolo que fue establecido por el Servicio Exterior Ecuatoriano, por un lado, y que habrían de alguna manera también puesto en materia de análisis el tema de la continuidad o no del asilo, pero por otro lado también el tema de los costos que le significaron al Ecuador durante estos casi siete años del asilo de Assange en la embajada. ¿Eso es tan importante o no? Todo es importante, pero yo le quiero hacer acuerdo a algo. Sin perjuicio que el señor violentó las normas del derecho internacional y el protocolo, las decisiones son decisiones basadas en el derecho internacional, decisiones políticas, soberanas y también de sentido de la oportunidad, porque no hay pues un análisis de pro y contra cuando uno otorga el asilo, pero también no deja de ser una decisión de carácter política que tiene una base en el derecho internacional. Así que con una debida motivación, más allá que el carácter es político de oportunidad, uno también lo puede revocar, que aparte este señor había violentado todo y un hecho ya sui generis. Encima demandaba al país, porque el señor Assange varias veces nos demandó al país que le otorgaba asilo. Ustedes se imaginan la burla internacional que nosotros hemos sido sujetos producto de este affair que no se buscó y que sin perjuicio de que todo el mundo tenía derecho a esta figura que se ha utilizado mucho en el ámbito político. Ustedes son gente inteligente, trayectoria. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia hemos conocido estos casos? Como el de Haya de la Torre, por poner un ejemplo, en la Embajada de Colombia y tantos otros. Es un caso emblemático ese, ¿no? Famoso. Pero si Haya de la Torre viviera y viera este esperpento, no le quiero decir cuál hubiera sido la respuesta. Las carcajadas hubieran sobrado. Así que, eso para mí es lo de fondo. Violaciones, demandas y también el dinero per se no es lo importante en el derecho, más allá que no deja de sorprender una persona que, si se acuerdan cómo nos calificó, ¿no? O quieren que les diga, o nos recuerden. Pero del país insignificante. Ya, también. Yo creo que la paciencia y la gota desbordó hace mucho tiempo. Ah, que coinciden los últimos temas. Yo creo que eso de insignificante le sacaron medio de contexto a Sánchez. Y inmanejable todo por hacer. Mire, yo sin palabra o no palabra, hace rato que hubiera cortado esto por un coto directo, ¿no? Directo. Y encima, encima, él dice que no tiene contacto con la organización. Esa organización que tú no sabes cuál es, amenaza al Estado cotidiano. Señores, yo creo que el presidente, creo que se demoró. Creo que se demoró. ¿Y usted cree que esto termine hoy aquí? Porque ya hay personas que alertan de la posibilidad de nuevas publicaciones de Wikileaks a manera de retaliación por estadística. Un Estado no puede estar sujeto a chantaje. Todos podemos cometer errores. Pero el Estado ecuatoriano, que es el que nos representa, la soberanía de un pueblo representado en un Estado, si no fuéramos por la horda primitiva, no puede estar sujeta al chantaje de nadie y peor de una persona. Eso es intolerable, olvídese el derecho, no hace falta ser abogado, ni citar artículos de leyes, etc. No guarda coherencia, no tiene sentido común, y más allá de respetables opiniones al interior de nuestro país, yo creo que hay prácticamente un gran consenso con respecto. Más allá de que si el señor es héroe o villano, y más allá de las películas o no películas, de que su situación era inconveniente para los intereses del país. Tengo algunos reportes. Cito un tuit de la periodista de diario El Comercio, Nancy Verde Soto, que daba cuenta hace tres minutos, con base en lo que dijo el canciller, que la nacionalidad ecuatoriana de Julian Assange fue retirada por supuestas irregularidades en el trámite. Esto viabilizó el retiro del asilo del australiano, informó justamente el doctor José Valencia. El colega Ruiz Rodríguez, que también está enganchado con nuestro programa, nos confirma, o nos dice, que la ministra del Interior ha confirmado que el canciller sí va hoy a la Asamblea Nacional. Igualmente, el doctor Arturo Ruiz, que nos envía un resumen ejecutivo, efectivamente la nacionalidad fue suspendida por varios incumplimientos y la terminación soberana del asilo. Ese es el escenario que va a ocurrir el día de hoy. Y me permito complementar algo. Más allá de las diferencias propias que se puede una democracia, nadie puede dudar de la experiencia y de la probidad del actual canciller de la nación, el doctor Valencia. Así que si aparte de esta decisión política tiene el sustento con estos antecedentes de carácter jurídico en el otorgamiento de la nacionalidad, que para mí era lesiva porque violentó también todos los procedimientos, es uno de los tantos temas que son causales del juicio político a la ex canciller Espinosa. Me siento inclusive más seguro al respecto, porque reitero, es un hombre que se preparó toda su vida para ser diplomático y canciller. Él no es un agitador peor, cachiporrero o cachiporrera. Si yo me siento seguro y bien representado en las manos del canciller, pese a la diferencia que uno puede tener en otras ópticas con un gobierno. Seguimos en el tema de las interpretaciones, del análisis del doctor Henry Cucalón, legislador de la bancada social cristiana. Le voy a pedir que nos haga precisamente eso, una reflexión y su interpretación de una publicación en redes sociales del día de ayer del alcalde de Guayaquil, líder además de su organización política, el abogado Jaime Nebot. Se ha prestado para la suspicacia. En el Twitter de ayer, Jaime Nebot publicaba, no podemos esperar hasta 2021 para que la prosperidad llegue. La prosperidad está atrasada y no podemos esperar hasta el 2021. ¿Qué nos quiere decir Jaime Nebot? Bastante claro, le preguntan reiteradamente sobre postulaciones presidenciales en el 2021 y en base a lo que nosotros hemos denominado la ideología de la prosperidad, que es un pragmatismo, sin sectarismo, suprapartidista para generar bienestar colectivo. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, lo que ha sido reiterativo es, no esperemos el 2021, no esperen candidaturas, no esperen ni la mía. Desde hoy día, cada uno desde sus espacios, luchemos y perseveremos por lograr esa prosperidad. Acabamos de elegir autoridades seccionales, en algunos casos, como el que me antecedió aquí en la palabra, inclusive reelecto, trabajemos por ese afán, por ese anhelo legítimo, puro, que tiene el pueblo ecuatoriano. Cada uno en su esfera, alcaldes, concejales, directivos, gobierno, en nuestro caso, la asamblea. Y él se ha comprometido, desde el mismo 14 de mayo, a acompañar en esta gran jornada, es un compromiso que ha asumido con todos los alcaldes y prefectos propios y aliados, y de los que no son, a tratar de encontrar ese sendero. No hay que prestarse la suspicacia. No, es que más allá de candidaturas, ¿no? En el 2021, lo que tratamos de decir es que, señores, no hipotequemos el país hasta el 2021, trabajemos hoy día, el pueblo quiere hoy día soluciones a sus problemas. Ayana no nos está diciendo adelantemos elecciones presidenciales, vamos a la mano de cruzada. No, jamás, jamás. Es bastante claro, yo entiendo que en el mundo del análisis político, uno quiere ver qué es de noche cuando está saliendo el sol. Está bien, yo lo comprendo, esa es parte del juego, pero es una cuestión que hemos estado sostenida y queremos hacerlo realidad desde ahorita, porque para eso nos han elegido. No puede estar filosofando sobre el futuro, no más. El resultado del 24 de marzo podría ser una motivación para que Nebot finalmente decida ser candidato presidencial. La jornada electoral del 24 de marzo dio como resultado que el Partido Social Cristiano y Aliados tenga la mayor cantidad de votos y de respaldo. En un proceso que ha venido siendo sostenido, porque por ahí ve uno que dicen que han ganado todo, después no ganan nada. Nosotros desde el año 2009, poco a poco hemos venido creciendo, con errores, por supuesto. Hemos perdido y hemos aprendido. Ahora hemos ganado y queremos honrar la confianza que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Así que sin perjuicio que son elementos, ojo, cada elección tiene una dinámica. Por supuesto. Cada elección total no es como una elección nacional. No es, pero que no deja de fortalecer tesis y planteamientos, porque la gente ha votado por cosas bastante concretas, no deja ser parte de un fortalecimiento, reitero, más allá que nos debemos una elección política de una forma de ver y una forma de practicar la política. Si eso, entre otras cosas, sirve de base para seguir, reiterando, de una forma convergente, sumando esfuerzos, teniendo agendas mínimas, poniendo el peje por medio, más allá de las diferencias o errores que podemos cometer, bienvenido sea. Pero no necesariamente sine qua non, mi querido Robert. Correcto. A ver, si hablamos de la parte positiva, los sociocristianos, por ejemplo, recuperan, mantienen la alcaldía de Guayaquil, recuperan la prefectura de Guayas, ganan alcaldía y prefectura en la provincia de Los Ríos, prefectura de Los Ríos, alcaldía de Babaoyo. Y Quevedo, Tevedo. Quevedo. Ah, correcto, la alcaldía de Quevedo. Me imagino que el tema de Mocachi que ahí está en discusión parece que finalmente va a ser mismo del partido sociocristiano que va a tener la alcaldía. Gana la alcaldía de la provincia de Cañar con Bayron Pacheco por mencionar otro jefe. La prefectura. La prefectura, perdón. Pero pierden en dos sectores muy importantes para el partido social cristiano. Pierden alcaldía de Machali, prefectura de Loro y pierden alcaldía de la ciudad de Ambato. Con figuras emblemáticas, en el caso de Loro, Carlos Falquez padre, Carlos Falquez hijo y en el caso de Tunguragua de Ambato con Luis Fernando Torres. ¿Cómo asumieron esas derrotas en el Loro y Tunguragua? Y recuperamos espacios en Esmeraldas con la prefectura que hemos ganado hace muchos años, en Imbabura, en Pastaza, en muchos lados. Y también, como usted dice, se perdió no solamente electoralmente, sino la plaza, como es Machala, porque la prefectura perdió al profesor Falquez, pues no perdimos la prefectura porque no era de nosotros. Y Freud no deja de ser un golpe político que hay que asimilarlo, encontrar los errores y poner la contrapropuesta y en eso estamos trabajando desde hoy día mismo. Esas derrotas se hacen, digamos, como más notorias porque además pierden dos alfiles en la Asamblea, que eran Carlos Falquez y Luis Fernando Torres. Por supuesto. Renuncian a su curul y optan por las elecciones. Y por supuesto, no deja de ser una baja que nosotros hemos tenido, inclusive en la Asamblea, siendo un bloque, y ustedes lo hemos conversado, el respeto que nosotros nos hemos ganado a nuestros adversarios no ha sido por un tema cuantitativo, porque nosotros solo somos 17. Es un tema cualitativo por la forma en que trabajamos, la forma en que nos expresamos y por la forma en que defendemos nuestras tesis. Y en el caso de Ambato, donde el doctor Luis Fernando Torres no teníamos la plaza, hemos perdido la elección, no perdimos la alcaldía, porque no deja de ser también un tema para reflexionar el por qué el electorado tomó esa decisión, pese al continuo apoyo que ha tenido el doctor Torres, una persona seria, inteligente, comprometida, fue un gran alcalde en su momento y uno de los mejores parlamentarios que ha existido en el Ecuador a lo largo de sus años. Esa es la vía política y de las derrotas salen después grandes victorias. Y no pregúntele mismo al abogado Nebot. Su mayor éxito en política se dio después que lo dieron por muerto, ¿no? Porque así es la política. Así es. Y ahora está con vigor como para ir a la carrera presidencial. Para seguir sirviendo y no descartamos. Ese es el pedido, no solamente de quienes hemos trabajado con él o quienes somos parte de una tenencia política. Eso sería una visión miope. Gente que nunca ha votado por nosotros está en esta línea de converger y que saber que el liderazgo de él, de convocatoria y de una persona que en los actuales momentos es la persona más preparada y probada. Probada que eso es importante para poder dirigir los destinos de la nación y levantarnos de la crisis en que nos encontramos. Legislador, ¿qué está pasando en la Asamblea? ¿Se conforma una comisión multipartidista para dar paso a la investigación de este audio, esta conversación de la presidenta Elizabeth Cabezas con la ministra del Interior? Y ayer finalmente la asambleísta Terán y la legisladora Cuesta deciden que no, que mejor no, que no la investiguemos. Una comisión de investigación que no investiga. Exacto. Esto es parte de las ondas que están nuevas que están aquí en el país. Como la comisión de archivos que había que tanto se cuestionaba. Yo no estoy de acuerdo. Es más, sigo esperando que la señora presidenta de la Asamblea, no por tweet, no por ruedas de prensa, por lo menos en la comisión que investiga, de su versión, sustente su teoría de la cotidianidad. Pero ahí, sentada en papeles, insisto, no tweets, no redes de prensa, los parlamentarios nos expresamos en nuestra curul. Después se replica a través de notas, redes sociales, ruedas de prensa, etc. Quiero ver cómo termina la novela porque dicen que hoy día a las 13 se vuelven a reunir de esta comisión de investigación que no investiga. Personas que se preocupan por los procedimientos y violan procedimientos. Personas que se preocupan por el cumplimiento de la ley y violan la ley. La ley de la función negativa es difusa por decir lo menos. Ustedes me han escuchado las críticas que le he tenido. Pero si algo tiene claro es el artículo que establece que para que haya un informe a criterio del pleno que no es vinculante, tiene que recibirse a la persona que está involucrada. Tiene que haber un proceso, un procedimiento. Y eso que no quiero llegar a la analogía, solo estoy leyendo como en primer grado el artículo. Pero la excusa que ayer presenta la legisladora Cuesta, además, me parece que es extremadamente forzado. Porque dice, lo que pasa es que el audio es obtenido de manera ilícita. Bueno, para eso es la investigación, entre otras cosas. Pero a ver, hay antecedentes, pues, legislador. Por eso, primero, un audio que no fue judicializado, se cayó José Serrano en la presidencia de la Asamblea. Por eso, quiero ir por partes para terminar en el remate, que lo diré en el momento oportuno, porque es lógico lo que yo pienso. Para eso es la comisión de investigación. Para eso es, entre otras cosas, para investigar las pruebas, no pruebas, etc. Tomando en cuenta que este es un proceso político que tiene una base reglada en la ley. ¿Estamos? No es un proceso judicial. Por eso, yo en el proceso judicial rechacé la pretensión de que a través de una acción de protección se quiera jugar actos políticos. Eso no existe, señor. Los actos políticos son juzgados y sancionados políticamente. Y no lo he dicho ahorita, que soy legislador, sino que lo he dicho cuando he sido profesor, y mi tesis versó sobre eso. Así que, ahorita, ya que me estoy haciendo viejo, no voy a cambiar de parecer. ¿Tesis de maestría? Sí, mi tesis de maestría. ¿Este sí fue a clase? 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 No, sí fue a clase. Versó sobre el control de los actos políticos. Así que ya le digo que no voy a cambiar mi criterio. Oiga. Así se pueden ayuriquear. Pero sí fue a clase. Fue a clase y sustenté y hablé. Oiga, yo quiero, yo quiero, me pareció interesante, y el contertulio dio lectura a la nota del periodista Roberto Aguilar de... Habla del embudo. Sí, la crónica de Roberto Aguilar de Expreso. Un embudo salvó a Cabezas, daba el titular, y decía, dice Roberto Aguilar, todo estaba servido para que Elizabeth Cabezas se alzara con una victoria limpia, había una acusación subjetiva y mal planteada, había un caso difícil para la acusadora, la correísta Amapola Naranjo, quien debía demostrar que la conversación telefónica que la presidenta de la Asamblea mantuvo con la ministra del Interior, Mara Paula Romo, durante la sesión del 7 de marzo, constituyó incumplimiento de funciones de su parte. Tenía además la presidenta una indudable ventaja moral proveniente de haber sido grabada sin autorización, para colmo, quienes acusaban de bloquear la fiscalización, eran los mismos que convirtieron la comisión de fiscalización en comisión de archivo, y soslayaron el control político durante los 10 años que controlaron la Asamblea. En suma, pan comido. Sin embargo, a la hora de la verdad, en lugar de pelearla de frente y ganar en buena lit, se optó por la vía más sinuosa. La noche del miércoles, la comisión constituida para investigar a la presidenta decidió simplemente no hacerlo, no llamar a declarar a cabezas ni a Naranjo ni a nadie, ni practicar pericia alguna, ni analizar las pruebas. No hacer nada, solo dar por cerrado el caso. De esta manera, otorgó a los correístas a toda la cancha del mundo para arrastrar a la presidenta ante la opinión pública. ¿Qué le parece esa reflexión de... Aguilar es un agudo periodista, uno de los mejores cronistas que existe en el país, y bueno, ha relatado, más allá del final, que le ponga la etiqueta del corrismo, que yo he dicho, señores, si algo tenemos que despabilarnos, es que el país es mucho más que correísta y es correísta. Al fin, al fin. El diagnóstico es ahí, es lo que yo estoy diciendo. Es más, yo juraba que me iban a llamar a la comisión. No es que nosotros fuimos aludidos, no en el audio, sino que después ella confirmó exactamente todo lo que dijo el audio, que eso es la cuestión que yo he terminado criticando. Yo pensé que me iban a llamar, porque aquí todo versó en una supuesta presión al Partido Social Cristiano, olvidémonos los epítetos. Eso yo leo a un lado, que para mí eso no es lo de fondo. Eso es de forma. Porque si me escucharan a mí, en privado, los oídos pues ya sangraran. ¿Estás mal hablado? Yo soy bastante enfático, por decirlo menos. No mal hablado. Por decirlo menos. Pero, señores, nos acusaron de algo. Claro. ¿Cómo es que cometió una infracción política que no cometimos? Ustedes votaron a favor de que se lleve adelante la investigación de los Dina Papers. Era una reforma al orden del día, que la ciudad lo convirtió en una tragedia, porque el error político de ella, no solamente que ha mancillado a la Asamblea, nos puso una tela de duda, sino que complicó gratuitamente hasta el gobierno. Bueno, tanto así que dos semanas después todo el mundo votó. Pero es que se forma una comisión, porque investigar no es condenar, señor. La falta de manejo, la falta de liderazgo, la falta de criterio, nos ha llevado a este saguán, que para nosotros es absolutamente intolerable. Y encima esto, algo que parece lógico, porque mire, a la señora le quedan treinta y pico de días. Treinta y pico de días que va a tener oficina, guardaespaldas, guardaespaldas, choferes, los cócteles, que parece que a alguna gente le interesa. Porque legitimidad ya no tiene. Ya esto es una muerte lenta que se tiene hasta el 14 de mayo. Pero aquí en este país la gente se acostumbra a vivir de las apariencias. Exactamente. Aunque esas sean cosas oficiales y temporales. Queremos levantar el tema legislativo, queremos tramitar cosas, queremos llegar a coincidencias, queremos llegar a concertar, estamos preocupados, porque más allá de que las asambleas en el mundo no es que siempre son bien vistas, lo que está pasando con nosotros y lo que el pueblo ecuatoriano piensa en nosotros no es dable. Así que esto, lamentablemente, algo que como bien dice el señor Aguilar, ya era algo de cajón, porque igual ella no va a ser presidente el 14. Se está convirtiendo inclusive en un hazme reír, porque los que deben investigar no investigan y ahorita nos estamos yendo ya no a lo de fondo, sino a lo de forma, a lo procedimental. Le voy a trasladar una pregunta que nos envía un oyente que, digamos, yo también me hago eco de esa inquietud que tiene el oyente. Saber si los sociocristianos juegan a dos bandas, nos dice. Una, lo que se ve públicamente y otra, los acuerdos puertas adentro en la Asamblea Nacional. Bueno, nuestras votaciones y lo más importante, las argumentaciones que hacemos las votaciones es lo que hablan por nosotros. Yo soy legislador y hablo a través de mi curul. Reitero, no exento de errores, no soy infalible, pero cada decisión está sustentada, motivada, se da un discurso, se explica el porqué de la situación. Y nosotros hemos tratado, y esa es nuestra lucha permanente, por ser coherentes. Cuando hemos tenido que coincidir con una tesis donde está el oficialismo, lo hemos hecho, señores. Asimismo lo hemos hecho con otros sectores políticos, porque como reiteradamente lo he dicho, el problema no es con quién se vota, el problema es para qué se vota. Eso es lo importante. Ahorita, tenemos una coincidencia plena con el gobierno nacional, sobre el manejo de las relaciones internacionales y sobre el manejo de Casa Sánchez. ¿Soy oficialista? Lo que pasa es que aquí el maniqueísmo, este blanco y negro gratuito, este simplismo, esta forma tan silvestre, por decirlo menos, de ver la política, no les permite razonar a algunas personas. Claro, cuando uno pone el extremismo entre unos que quieren que el gobierno poco más no exista, otros que no lo reconocen, obviamente una posición que tratamos de ser racional, de solvencia, de tratar de explicar el por qué apoyamos una tesis económica. Le voy a poner un ejemplo, como la ley de fomento productivo, en que el oficialismo apoyó tesis que nosotros hemos obtenido siempre. ¿Por qué yo no voy a votar por lo que he sostenido siempre? Los que tienen que explicar su cambio de posición son los que antes dicen otra cosa. Así como en muchos temas, hemos dado un pare en firme a pretensiones del oficialismo, en reiteradas ocasiones en el Parlamento ecuatoriano. No solo en este caso, en otros. Ustedes, el legislador, han recibido llamadas de la ministra del Interior para acordar temas o votaciones. Para votaciones jamás. Pero aquí es importante algo, para desechar también ciertas malas prácticas políticas. Conversar y dialogar conceptualmente sobre los temas no es nada malo. Cuidado que vemos en las prácticas del rey de las sabatinas, que cuando veía que un diputado de él conversaba en el pleno con un diputado de otro partido, le jalaba las orejas los de asado y los vejaba. No, señores. Es público notorio. Yo converso en el Parlamento con todas las fuerzas políticas de primer criterio y no es nada malo conversar conceptualmente con un ministro de Estado es una tesis. Lo que nunca voy a permitir ni tolerar, por mis propios derechos como legislador y los que ostento hasta que sea relevado como jefe de bloque el 14 de mayo o antes, es imponer una votación o estar a golpe de teléfono. Tanto es así que las votaciones reflejan que no siempre hay coincidencia con el oficialismo. Muy bien, doctor Cucalón, gracias por el tiempo. Siempre un gusto, legislador. Muy interesante esta charla. A ustedes como siempre. Con Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano en nuestros micrófonos. Milton Quezá nos escribe al Facebook y nos pregunta. Le ratificamos. La nacionalidad al señor Yulana Sanz le fue retirada, le fue revocada. Lo anunció esta mañana, hace pocos minutos, el canciller de la República, que por cierto, irá hoy a la Asamblea Nacional. 7 con 33. Pausan a primera hora.